Debate por la vicepresidencia de Estados Unidos. Este primero de octubre, los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos se enfrentarán en un esperado debate televisivo que promete ser un punto crucial en la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre. El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walsh, y el senador republicano de Ohio, J. Devance, se verán las caras en un intercambio de ideas que podría definir el rumbo de la campaña electoral. Aunque los debates vicepresidenciales suelen recibir menos atención mediática que los presidenciales, representan una oportunidad valiosa para que los votantes conozcan en profundidad las propuestas y posturas de los candidatos en esta crucial elección. Cabe destacar que antes de este debate, el 10 de septiembre, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris y el expresidente y candidato republicano Donald Trump ya han acordado un debate organizado por ABC News. Para seguir de cerca el debate vicepresidencial y demás eventos importantes de la campaña, mantente atento a las transmisiones en vivo y las actualizaciones en medios de comunicación. Si quieres leer la nota completa, visita nuestra página web. Vox informa. Vox informa. Vox informa. ¡Gracias!